En la playa que vuelve a todos preguntando ¿Quién es el peor? Yo no sé qué te dijeron pero puedes ya no estamos buscando ¿Quién es el peor? A pasarte ya no necesito ni siquiera tu vida será Mucho menos hay un tipo como tú que venga cerca Deja ya tu hueito Ya no enamoras, ya no necesito no arrepentir Quiero que no te controlas Estás contigo y me hagan mi pelo solo es Yo no te la vamos a decir Te tengo que escuchar tu ropa Te lo he dejado en todas las voces Me ha gustado la ropa Te lo he dejado en todas las voces Pero siempre de tu amor Si lo que quieres es que quieres te enverar Y no te lo doles Es el peor que es que no, que no, que no, que no Te lo he dejado en todas las voces ¡Por qué quieres the road? En todo', que no Quiero que no, que no, que no Te lo he dejado en todas las voces Te lo he dejado en todas las voces Si lo he dejado en todas las voces Te lo he dejado en todas las voces Pero siempre es el peor que me tiene Deja ya tu hueito en todas las voces Ya que ya he en lo momento Teniendo la vozônica Si es el poza y elostroким En todo mundo En todo mundo Ya de todo lo que quiero Que Dios mexe en verdad Fó Gracias por ver el video